Se ha desatado una polémica feroz entre el candidato a la presidencia de Argentina, Javier Milei, y el periodista mexicano de CNN en español, Fernando del Rincón. Presuntamente, según denuncia Fernando del Rincón, Javier Milei le canceló una entrevista que habían pautado, acordado y que estaba plenamente planificada menos de 24 horas antes de que la entrevista se llevara a cabo con el consabido enojo por parte del entrevistador. A todas estas ha aparecido Jaime Beili, quien parecía que iba a ser sencillamente una especie de mediador o por lo menos iba a ser un periodista imparcial que iba a reportar lo ocurrido. Y lo que ha pasado es que le ha echado toda la leña posible a ese fuego. Juzguen ustedes. Viajó a Buenos Aires el afamado periodista de CNN en español, Fernando del Rincón. Al parecer, según ha denunciado en un mensaje pitriólico cargado de acrimonia, del Rincón había pactado una entrevista con el señor Milei. Pero estando en Buenos Aires, los agentes de prensa del candidato libertario Milei le hicieron saber a del Rincón que la entrevista se había cancelado. Del Rincón grabó este mensaje quejándose amargamente como si fuera casi la víspera del fin del mundo. Javier Milei me ha confirmado una entrevista desde antes de yo llegar aquí a Argentina, a Buenos Aires. Estaba reconfirmada esta entrevista. Sí, tanto así que durante el viaje veníamos con toda la tranquilidad, teníamos la entrevista con el señor Milei. Y menos de un día antes, menos de un día antes de la entrevista, se cancela misteriosamente. ¿Por qué le digo misteriosamente? Porque Milei no nos da razón del por qué la cancela. Algo me enteré por ahí que decía su equipo que lo iban a guardar 10 días. Pues yo me pregunto dónde lo van a guardar o por qué lo van a guardar. Y serían respuestas muy importantes, ¿no? Saberlas sobre todo también para los argentinos. Porque pues a uno lo guardan por protección, opción uno, ¿no? Seguridad. O lo guardan por salud, también esa es otra pregunta importante. O lo guardan porque ya no quieren arriesgar los puntitos que tienen. Yo voy a comenzar a emitir mi criterio con respecto a esto brevemente antes de ponerle todo el video. Yo creo que el por qué es lo de menos. Y creo que se empantana un poco Fernando del Rincón en estos entresijos de por qué y para qué lo guardan. Aquí el punto, si las cosas son como él denuncia y por parte de la campaña de Milei no han dicho que esto sea mentira. Aquí el único punto denunciable por parte del periodista es usted falta a su palabra. Usted ha acordado con un equipo de prensa una entrevista que ha viajado de un país a otro para entrevistarse con usted y menos de 24 horas antes cancelan la entrevista y no ofrecen ninguna explicación. Esto está mal. Yo creo que es obvio. Dicho eso, la explicación de dónde lo guardan, por qué lo guardan, la salud y demás me parece completamente innecesario. Vamos a seguir viendo. Y si es un tema de salud, pues sería importante saberlo. Querido Fernando del Rincón, no seas pesado, no seas majadero. Yo te conocí aquí en Mega. ¿Te acuerdas? Te habían despedido de Univisión hace 15 años. Te despidieron de Univisión porque tu esposa de entonces, Carmen, ¿la recuerdas? Carmen Dominici dijo que habían acudido a una boda en República Dominicana y que tú le habías pegado. Yo voy a decir lo que esto me parece. Esto me parece un ajuste de cuentas y creo que es bastante obvio un ajuste de cuentas por parte de Jaime Bailey hacia Fernando del Rincón. Evidentemente han trabajado juntos. Bailey lo está confirmando en Mega TV. Y si usted tiene un colega con el cual tiene una relación ni siquiera buena, por lo menos normal, usted no hace esto. Usted no saca la basurita de debajo del tapete que ha tenido su colega, sobre todo cuando todos hemos tenido esa basurita y sobre todo cuando Jaime Bailey, al que admiro muchísimo, al que sigo mucho más que a Fernando del Rincón. Fernando del Rincón no lo sigo de nada. Quiero dejarlo bien claro, no? Pero es obvio que lo que está ocurriendo aquí es un ajuste de cuentas, porque esto no viene al caso, porque esas son cosas que ocurrieron hace muchos años. Y que para los efectos de lo que está pasando, que es que hay un periodista indignado porque le han cancelado una entrevista después que se la habían confirmado. Y sobre todo, insisto, cuando usted ha tenido que desplazarse de un país a otro, no es que quedamos en vernos en un parque de la esquina de la misma ciudad de el DF o de donde sea. Y usted no va. Bueno, no está bien, pero no hay todo un desplazamiento. Hay toda una logística que se despliega para hacer una entrevista de este alcance y que usted se la cancelen y no le den ninguna explicación. Sencillamente es una falta de las normas de interacción social. Y eso lo sabe demasiado bien Jaime Bailey, que es un hombre brillante, que es un hombre de televisión, un animal de televisión de toda la vida. Jaime Bailey sabe que si cualquier entrevistado, incluido Javier Milei, le confirma una entrevista en su programa y un rato antes le llaman para decir que está cancelada y ni siquiera le ofrecen una excusa por lo menos válida. Él también se enfada muchísimo. Sin embargo, en este caso, evidentemente la simpatía de Bailey por Javier Milei queda a un lado. Lo que sobresale es la antipatía por Fernando del Rincón. La habías agredido. Por eso te despidieron y por eso aquí te arrojaron un salvavidas y viniste a Meg. Ahora eres la gran estrella de CNN en español. Felicitaciones, querido Fernando. Pero tengo una mala noticia para ti. Nadie ve CNN en español. Nadie. Megatv tampoco, Jaime. Perdóname, ya que estamos, yo me he reído porque es cierto. Los índices de audiencia, de teleaudiencia, los ratings de CNN en español están por el piso. Pero los de Megatv también. Salvo seguramente tu pareja y tu familia más cercana. Entonces tienes que comprender, no seas majadero, no seas quejumbroso, no seas plañidero. Si Milei ha cancelado la entrevista contigo, lo ha hecho porque no le convenía darte una entrevista. Es más, no te ofendas, por favor. Si me apuras, si yo fuera Milei, tampoco te hubiera dado la entrevista. ¿Sabes por qué? Porque nadie va a ver la entrevista. ¿Sabes por qué? Porque nadie ve CNN en español. Nadie enciende el televisor, querido Fernando, para ver CNN en español, tu programa u otros programas. Ese es un argumento demoledor. Lo que no está bien es quedar mal, querido Jaime. Jaime, y eso lo sabes más que bien. O sea, no te estoy descubriendo el Mediterráneo aquí. Tú sabes perfectamente bien que lo que indigna como entrevistador, como periodista, como animal de televisión, no es que te digan que no. Si toda esa monserga la hubiera dado Fernando del Rincón solamente porque le dijeron no queremos darte una entrevista, yo mismo estaría burlándome de él como lo estás haciendo tú. Insisto, no tengo absolutamente ningún vínculo con Fernando del Rincón. Me es completamente intrascendente y coincido que CNN en español no lo ve en estos tiempos prácticamente nadie. Todo eso es cierto. El punto que no está correcto es que acuerdes conmigo algo que me hagas viajar. Jaime, a ti tampoco te habría gustado. A mí tampoco. A nadie le habría gustado que usted desarrolle toda una logística para ir a otro país a entrevistar a alguien. Y cuando llegues te digan. Ay, por cierto, cambiamos de idea. No, entonces toda esta fundamentación de que CNN en español no la vea nadie. Y insisto, Mega TV tampoco. No vamos a tirar cohetes artificiales, Jaime, que no estás en Fox News, ni estás en CNN en inglés, que sí es muy vista. Fox y CNN. No, Jaime, estás en Mega TV, que tampoco lo ve nadie. No. Y acabo de trabajar precisamente en Mega TV. Se lo estoy diciendo desde dentro, con todo el cariño y el respeto que merecen. No, pero lo que está mal aquí no es que mi ley no le quiera dar una entrevista a Fernando del Rincón o a quien sea y hacer la comparación ahora con Tucker Carlson. No, no, no. La diferencia entre lo que es darle una entrevista a Carlson, que la ven cientos de millones de personas en Twitter o en X, que es como se llama ahora, y dársela a Fernando del Rincón en CNN en español, que realmente tiene índices bastante bajos. Desde luego es muy grande esa diferencia. Pero eso se maneja de otra forma y tú lo sabes muy bien. Así son las cosas. No es nada personal contra ti. Es que la gente no enciende ya en Latinoamérica la televisión abierta o la televisión por cable. Peor, CNN en español es por cable. La gente ya no quiere pagar la televisión por cable. La gente no está viendo CNN en español. Yo hablé con mis amigos del equipo de mi ley y me dijeron, la razón por la que no le hemos dado la entrevista a Fernando del Rincón es porque mi ley le dio una entrevista a Tucker Carlson, que se vio en la red social X y que tuvo más de 200 millones de espectadores. Ellos eligen las entrevistas del Rincón. Ellos tienen decenas, si no centenares de peticiones de entrevistas todos los días. Eso es correcto. Entonces usted no acepta una entrevista, no pauta una entrevista, no juega con el tiempo de alguien a menos que usted quiera vengarse de ese alguien. Por eso estoy haciendo la salvedad. Pero hay que decirlo. Vamos a ser honestos. Porque es una especie de juego de la decencia cuando sabemos que no está bien. No está bien que usted quede en algo y que a última hora usted cancele y ni siquiera ofrezca una explicación sensata. No, si lo que le están es cobrando algo, Fernando del Rincón, que es lo que me temo. Yo creo que es un poco más honesto decirlo, no? Y teniendo en cuenta lo deslenguado, que es mi ley, que no tiene miedo de decir nada. Y también lo deslenguado que eres tú, Jaime querido, que tampoco tienes miedo de decir nada. Yo creo que no estaría de más decir me alegro y me alegro porque usted es una persona que ha hecho esto y esto y esto. Usted es una persona que ha maltratado a sus entrevistados. Usted es una persona que ha jugado esta dualidad que nos ha parecido inmoral. Pero por lo menos vamos a estar claros. No se trata aquí de que un candidato le cancele o no una entrevista a un periodista. Eso es genuinamente posible y más que aceptable. El método, la forma es lo que no es bajo ningún concepto aceptable. No eres tú el único que va a Buenos Aires a pedirle una entrevista a mi ley. Ellos hacen el análisis costo-beneficio, ¿no es cierto? ¿De qué manera nos beneficiamos? No mucho porque nadie ve esa cadena. No es tu culpa, Fernando. Es que la tecnología ha reformulado el modo en que las televisiones llegan a los espectadores. Entonces ellos pensaron, el costo es alto porque este del rincón seguramente quiere quedar como un guapo en la entrevista, ¿no es cierto? Y como ya no lo puede arrojar contra la pared a su esposa, lo va a querer arrojar contra la pared a mi ley. No, pero no hay ningún tipo de animosidad ni acritud detrás de esta arenga de Jaime Bailey contra Fernando del Rincón. No, hombre, no. Es una cuestión meramente profesional y está sacando en todo momento las acusaciones de que había golpeado, le había pegado a su mujer hace muchos, muchos años. No, evidentemente esto es una vendetta. Es obvio que es una vendetta. Y si es esa la intención, un animal de televisión y un hombre brutalmente inteligente como Jaime sabe que es esa la impresión. Pero no estamos respetando aquí el argumento profesional. Estamos respetando o estamos escuchando sencillamente una burla contra un periodista. Que no me suena demasiado elegante. Tengo que reconocerlo. No es cierto. Entonces a mi ley le habrán dicho cuidado que este viene así. Este mexicano a veces se pone bravo, ¿no? Tiene fama de ser medio matoncito. Seguramente te va a hacer algunas preguntas cargadas. Me sorprende que eso lo diga Jaime Bailey. Por eso repito, creo que ha sido un poco desafortunado. Este incidente en el cual se ha metido Jaime Bailey, porque Jaime Bailey es el paradigma para bien. Es el paradigma que muchos respetamos de lo que es un buen entrevistador. No seré yo que he aprendido de él quien pretenda darle clases de las preguntas y de los enfoques que se deben tomar. Jaime Bailey es un maestro. Jaime Bailey ha sido una de las voces del periodismo televisivo hispanoamericano más respetada, por lo menos por mí y por muchísimos otros. Entonces él sabe que tu trabajo es hacer esas preguntas. Tú sabes, Jaime querido, que lo que le correspondía a Fernando del Rincón y a Don Juan de los Palotes, a quien sea, era precisamente hacer las preguntas incómodas. Háganme usted el favor. Eso no se lo puedo revelar yo a usted porque lo sabe demasiado bien. Querer emboscar y entonces mi ley no te dio la entrevista. Yo hubiera hecho lo mismo. Te voy a decir algo más. Si tú me pidieras a mí una entrevista para promocionar mi más reciente novela a los genios, no te daría tampoco la entrevista. Pero no es nada personal contra ti, ¿eh? No, hombre, no, no es nada personal. Nos hemos percatado de que esto es una cuestión meramente profesional. Por ejemplo, en tu cadena, en CNN en español, me han pedido entrevistas. Andrés Oppenheimer, no se la di. ¿Por qué no se la di? Andrés, me cae bien, pero no nos va a ver nadie. No me va a ver ni mi esposa Silvia. Me pidió una entrevista también mi gran, querido, admirado amigo Marcelo Longobardi, que tiene un programa de CNN en español. Le dije, Marcelo, no vamos a hacer la entrevista, no nos va a ver nadie. ¿Y qué tal si usted pauta la entrevista, si usted acuerda con ellos acudir? Y poco antes usted la cancela sin dar explicación alguna. ¿Le parecería lo mismo Jaime Bailey? Entonces no nos haga repetir lo evidente. Es obvio que aquí el problema no es que usted decline una invitación a una entrevista. Es que usted la acuerde, haga viajar a las personas por gusto y después se mofe de ellas. Es lo que no está bien. Entonces, del rincón, tienes que tragar ese sapo crudo. Yo sé que tiene un sabor amargo. Y comprender que Milley no te ha dado la entrevista, básicamente, porque nadie ve CNN en español. Perdona que te dé esa mala noticia. Ahora vamos a los votantes argentinos ilusionados con Milley. ¿Por qué votas a Milley? Porque son 90 años de lo mismo. Nos vienen empobreciendo generación tras generación tras generación y es un cambio. Y uno dice que Milley está loco. Yo creo que hay que estar muy loco para venir a un partido de peronistas y de chorros, de narcos y de corruptos como San Martín a hacer un evento como este. Sí, está loco. Yo estoy con ellos. Yo estoy con Milley. Yo creo que está loco porque se juega la vida. Pero creo que no está loco porque defiende las ideas de la libertad. Y entonces los jóvenes y las mujeres, pero sobre todo los pobres, castigados por la inflación, lo ven a él con comprensible esperanza. Desde que apareció Javier estamos acá apoyando por un progreso verdadero y que no sean solamente banderas, sino que cada uno pueda ser arquitecto de su futuro. Va a cambiar. Yo confío en él. Va a cambiar muchas cosas. Lo que es lo más importante que va a ser. Por lo menos vamos a tener una esperanza de que no van a estar las mismas bugles en el poder. Ojalá que gane Milley. Creo que se está cuidando. No lo están guardando. No tiene un problema de salud, como insinúa tontamente del rincón. Lo están cuidando. Yo haría lo mismo. No puede dar todas las entrevistas que le piden. Tiene que escoger unas pocas, bien, bien elegidas. ¿No es cierto? Porque está adelante y está a las puertas de llegar al poder. Ha hablado Emilio Ocampo, un economista de prestigio, a quien Milley le ha encargado la tarea heroica de cerrar el Banco Central para que no se puedan emitir, imprimir más pesos argentinos que Milley denuncia constituyen un robo. Un robo a la gente más pobre. El robo se concreta a través de la inflación. Javier me ha pedido que me vaya del gobierno lo más rápido posible. Dice que cierre el Banco Central lo antes posible. O sea que soy la persona que supuestamente tiene que durar menos en su cargo. Lo que nosotros proponemos no es eliminar el peso, sino darle a los argentinos la opción de elegir cuál moneda quieren usar. No, 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 no.